Biografías en PBO Luis Humberto Delgado Aparicio Porta Nació el 28 de septiembre de 1940 Hijo de Luis Delgado Coloma Estudió en el Colegio Santa María Marianistas de la Ciudad de Lima Realizó sus estudios superiores de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos En 1969 Se graduó de bachiller en Derecho Y optó por el título de abogado en 1970 Fue miembro del directorio de la Sociedad Nacional de Industrias Desde 1982 hasta 1986 En 1979 Condujo junto con Ricardo Givellini Harten El programa Maestra Vida por Radio Miraflores El origen del apelativo de Sarabá Fue en inicio Un estribillo de saludo radial que Ricardo propuso Y que finalmente identificó a Lucho para siempre Condujo el programa radial sabatino Maestra Vida por Radio Mar Luego en la televisión A través de Canal 9 Maestra Vida Se emitió entre 1983 y 1984 Siempre con exclusividades musicales en salsa A partir del 84 Realizó festivales de salsa A los cuales denominó Baila con Sarabá Los mismos que se llevaban a cabo en los principales barrios populosos de Lima y Callao Fue diputado de 1990 a 1992 Congresista constituyente del 92 al 95 Desde diciembre del 93 a diciembre del 94 Fue presidente de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi Congresista desde el 95 al 2000 Durante su periodo parlamentario Fue segundo vicepresidente del Congreso en la mesa directiva presidida por Marta Hildebrandt En las elecciones generales del 2000 Fue nuevamente reelegido congresista por la Alianza Perú 2000 En el periodo 2000 al 2005 Sin embargo, tras la caída del régimen fujimorista Su cargo parlamentario fue reducido hasta el 2001 Y después de la huida de Alberto Fujimori Delgado Aparicio se retiró de la política Falleció el 2 de abril del 2015 A los 74 años Tras padecer cáncer de páncreas Biografías en PBO Biografías en PBO